El resultado de este juicio es sin duda un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna. El presidente López Obrador apostó y ganó. Apostó fuerte por esa narrativa y ganó fuerte. Y desde ahora es previsible que el presidente busque garcialunizar toda crítica, toda oposición, todo señalamiento, garcialunizar la sucesión presidencial, incluso la manifestación del Zócalo el domingo en defensa del INE. El resultado de este juicio es sin duda un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna. El presidente López Obrador apostó. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Muy, muy de madrugada porque estoy estrenando este video de madrugada. Perdón, perdón, ahora sí se me hizo muy tarde. Estuvo el Frente Cívico Nacional y el vocero de Unidos, UNIDOAS, esta organización de organizaciones que está convocando para el domingo 26 de febrero en la plancha del Zócalo. Estuvo nuestro queridísimo Amado Avendaño en Oaxaca. Y anduve con él, entonces ya no pude hacer videos. Íbamos a hacer videos juntos y bueno, la verdad es que anduvo muy ocupado platicando con organizadores y todo esto. Y ahí anduve yo de pegostle. Ya al final nos despedimos en el aeropuerto, pero ya me vine a hacer videos muy tarde. Y estuvo Amado aquí en este estudio. Fíjense que de haber tenido más tiempo hubiéramos grabado algo juntos, ya no pudimos. Pero sí, aquí estuvo conmigo un rato y luego ya nos fuimos para el aeropuerto. Así que bueno, una disculpa porque estoy empezando tarde y agradecerle, agradecerle a los amigos, a los amigos de la comunidad que se ha formado en su canal, la 500 Cracia de Oaxaca, el capítulo Oaxaca, que pudimos saludar ahí cuando estaban con Amado. Gracias, gracias, de verdad. Y algunos otros amigos que estuvieron acompañándolo. Bien, bien y bueno, todo pinta perfecto para el domingo. Recuerden, domingo 11 de la mañana, allá en el Zócalo, el mitin que se hará frente a la Suprema Corte. Y que a pesar de que en el Senado ya aprobaron el Plan B, bueno, por una parte jurídicamente todo está bien. Se tenía el rumor de que se iba a aplazar, de que lo iban a retrasar. Para que los tiempos ya de poder recurrir a la ley y todo esto no se dieran. Pero afortunadamente ahí va, ahí va en los tiempos. Sabíamos todos que lo iban a aprobar, todos ya sabíamos que esto iba a suceder. Lo que no queríamos es que lo hicieran hasta que se les pegara la gana y ya no diera tiempo de hacer nada. No, ahorita sí se, con esta aprobación que da el Senado ya, en este momento, donde la cosa se puso muy intensa, finalmente, bueno, pues ya te da más tiempo a presentar todos los recursos legales para impugnar este Plan B que ahora está aprobado desde el Senado. Así que bueno, solamente dejan fuera la vida eterna de los partidos, de los partidos pequeños. Sin embargo, sin embargo, el senador Gustavo Madero hizo un análisis bastante interesante en el que él sostiene y sostiene muy bien una teoría de que es un engaño esto de haber excluido la vida eterna de los partidos. Él dice que lo único que hicieron fue modificar un punto por una coma y que ya la ley ya estaba aprobada anteriormente y que jurídicamente pueden recurrir a este antecedente de cómo estaba antes esta ley aprobada. Y que bueno, esta segunda acción que hicieron legalmente, que es nada más un show, porque finalmente los partidos pequeños pueden recurrir a esta interpretación de cómo quedó anteriormente redactado. Esta es la apreciación que tiene el senador Gustavo, bastante interesante y la verdad es que da ganas de estudiarle más a fondo porque pues no dudo, no dudo de lo que dice, al contrario, pero creo que hay que estudiarle más a fondo porque pues sería una tomada de pelo como todas las que hace Morena. Sin embargo, el tema ya está y bueno, vamos a platicar en otro video sobre cómo de todo modo sí está teniendo problemas. Hubo una impugnación, bueno, ya la corte determinó que no se va a aplicar el plan B para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. La corte ya está sentenciado por la corte y bueno, en la 4 te están encabronadísimos porque pues al final de cuentas la corte lo que está demostrando es que todo este show que están haciendo en Morena, cuando llegue a la corte, pues seguramente puede quedar anulado. Digo, nos están mandando, ya es el segundo mensaje que mandan, ya es el segundo, aquí hicimos un video y va el segundo, vamos a analizar profundamente cómo fue también esta suspensión que hacen del plan B desde la corte, pero ahorita vamos a hablar todavía de García Luna. Cuatro horas se pasaron los legisladores, cuatro horas se pasaron los legisladores insultándose por el caso García Luna y los insultos fueron de verdad ya de nivel ya más fuerte. Nuevamente recurrió una de las senadoras a amenazar a Lili Tellez con publicar un video porno de Lili Tellez con un amante y la acusaron de haberle quitado la casa. Bueno, la verdad es que se dijeron cosas terribles. Muy bien la senadora Kenia que llamó a la cordura y le dijo que no es de mujeres la forma en que se estaban metiendo de manera personal con Lili Tellez y bueno, la verdad es que se dieron muy, muy duro. Y en la mañana era López Obrador. ¡Wow! Sacó la espada de la venganza y le dio con todos aprovechándose de la sentencia de García Luna. Al final López Obrador me dio la razón. Yo en el video que hice de la sentencia de García Luna dije que no estaba todo cantado porque al final García Luna puede terminar en el programa de testigos negociando su sentencia y en una de esas se llevan las patas a varios, incluyendo al presidente. Carlos Loret ha sido uno de los más atacados. ¿Por qué? Porque lo vinculan los de la 4T a García Luna por el tema del famoso montaje de aquel caso de Vallarta. Que ya jueces determinaron que Carlos Loret es inocente y que Vallarta es culpable porque se quedó. Pero al final de cuentas lo intentan vincular, le han echado ganas para vincularlo con García Luna. Y la verdad es que Loret se ha mostrado muy en su papel de lo que es periodista. Ha hecho críticas, ha reconocido situaciones. La verdad es que estas horas a posterior del dictamen de la sentencia de García Luna, Carlos Loret se ha mostrado como lo que es un periodista completo. Y escribe una columna contestándole a López Obrador casi casi, donde habla y dice aguas, presidente, porque al final de cuentas en la DEA está su nombre y la cosa puede variar. Voy a leerles rápido un resumen de lo que escribió Carlos. Es un resumen bastante interesante y les doy una tirada final. La columna que hizo Carlos Loret se publicó en el Universal, se llama García Lunizar la Política Mexicana, que es como lo del video que vimos al inicio. Dice, es previsible que AMLO trate de García Lunizar la Política Mexicana desde la marcha del domingo hasta la sucesión presidencial, dice Carlos Loret. Voy a decirles en la interpretación que se hace de esta columna y puntos personales que yo tengo sobre este tema. Vamos a hacer cambio, nada más permítanme, déjame cambiarla. Oigan, llegué tardísimo, corriendo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Su nombre ha sido manoseado, dice Carlos Loret de Mola, y le advierte al presidente no confiarse tras el veredicto de García Luna. El periodista avisa que López Obrador emprenderá una campaña contra la oposición a la que el caso de García Luna le da para él en la narrativa y por eso Carlos Loret le llama García Lunizar, la, eh, todo, todo, o sea, todo, a todo le va a poner García Luna, López Obrador. Este 21 de febrero, Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos, cuatro de ellos vinculados al narcotráfico, que lo llevaron a la corte de Brooklyn en Estados Unidos. Nación en la que podría pasar encarcelado de por lo menos 20 hasta, de 20 años hasta cadena perpetua, por condena, por delito, según se determine el próximo 27 de junio. Según el periodista Carlos Loret, el veredicto al que los 12 miembros del jurado llegaron de manera unánime, fungirá como el nuevo parteaguas para que López Obrador y los ataques que emprenderá contra la oposición con miras a los presidenciales 2024 sean su objetivo primario. O sea, de verdad que López Obrador se acaba de poner el chip García Luna y de aquí al 2024 ya no va a parar. Es previsible que AMLO, dice en su columna Loret, trate de García Lunizar la política mexicana, tratada de convencer al público de que todo aquel que lo critique o se le oponga, es cómplice del condenado ahí en Brooklyn. Esto explica, se me movió, pero se me cerró el apunte aquí de la tableta. Bueno, mientras regresa mi imagen, bueno, ¿qué le está pasando a mí esta? Era un comercial el que había, guau, 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 guau. Bueno, esto explicó Carlos Loret ahí en su columna del Universal que publicó, el provecho que le está dando López Obrador a este juicio de García Luna, es algo que necesitaba, le está dando un respiro. López Obrador ya tenía el agua hasta el cuello, la tiene, la tiene, está acorralado, ha tenido muchos problemas, no le funciona la corcholata, cada día se meten más problemas, cada día se divide más morena, cada día pierden más seguidores, cada día tiene más complicado inclusive los programas sociales y la verdad es que ya López Obrador está llegando al límite del agua. García Luna representa un salvavidas, un salvavidas con el que todavía se va a poder mantener a flote López Obrador. López Obrador ya estaba así, ya ahogándose. Con el caso de García Luna recibe una oportunidad de poder flotar, no de salvarse, de flotar y tratar de, bueno, pues, de salvarse. Todavía nos ha salvado, pero sí le va a dar la oportunidad, va con pro tiempo con el García Luna y una narrativa que le va a funcionar sin duda. Esto va a ser el motor del movimiento opositor a miras a aquellos que el domingo 26 de febrero van a marchar en su nombre. Bueno, en contra de él. El tema de García Luna le da, le da para inclusive atacar a la marcha. Nos había llamado la atención de que no le ha pegado mucho a la marcha, bueno, no a la marcha, al mitin del domingo 26 de febrero, que López Obrador se dio cuenta que atacar la marcha del 13 de noviembre alimentó más el enojo y la idea de yo quiero participar. La gente se enojó, dijo, este presidente se está pasando de listo, yo voy a participar. En esta ocasión López Obrador ha buscado no hablar tanto del mitin del Zócalo del 26 de febrero, pero pues para no generar más difusión él sobre esta concentración que se va a dar. Sin embargo, lo de García Luna pareciera que le dio impulso y hoy ya se mete con la marcha, bueno, con el mitin y de hecho ya está diciendo que el mitin es para defender al propio García Luna. Entonces, López Obrador en esta intención de asociar cosas para que los seguidores de él, pues sí se compren esa idea, porque lo peor de todo es que nosotros podríamos pensar que es un comentario bastante idiota el de López Obrador, pero el problema es que sus seguidores sí se la compran. Sus seguidores sí dicen, no, están haciendo una marcha para defender a García Luna, son chingaderas. Bueno, por cierto, por cierto, al que le está yendo muy, muy, muy mal con este resultado es a Felipe Calderón, a Vicente Fox y al PAN, quien era obvio que se les iban a ir con todo, pues digo a García Luna, era el hombre cercano a Felipe Calderón, pero también manejó el AFI ahí con Fox y hoy con, bueno, con Luis Cárdenas se pudo escuchar en el noticiero del día martes por la mañana, no, del día miércoles por la mañana, perdón, Luis Cárdenas platicaba y tiene una columna en la que se pudo traer a la memoria cuando García Luna tenía la intención de ser presidente de México, o sea, de ese nivel de poderoso estaba García Luna, al grado que ya estaba en la intención de construir su propia candidatura para ser presidente de México, imagínense, claro que les va a pegar y esto es lo que está aprovechando López Obrador con la sentencia de García Luna. Pero aún cuando el caso, dice Carlos López, aún cuando el caso de García Luna represente un lastre para los objetivos electorales de la oposición en el 2024, específicamente con Acción Nacional, López de Mola advirtió que López Obrador tampoco podrá caminar con el optimismo que ha denotado rumbo a la sucesión, indicó que cada arremetida que el tabasqueño hace con sus contrincantes deberá pensarse para evitar dos escenarios. Uno, la oportunidad para que Estados Unidos sitúe al gobierno de México en el banquillo de los acusados y exponerse a él mismo a que en un futuro sea señalado por la misma razón que aqueja con mayor intensidad a Calderón, es decir, por haber dado el poder a un hombre intencionalmente descalificado. Cuando dice esto Carlos Lórez, que además lo dijo en uno de sus programas, a ver, esta parte es muy interesante, Carlos Lórez le está advirtiendo a López Obrador, a ver, presidente, aguas, usted anda feliz pegándole a Felipe Calderón porque uno de sus hombres más cercanos, García Luna, pues hoy resulta ser culpable. Lo que le está diciendo es, aguas porque usted tiene a Manuel Barlet y el día de mañana no sea que Manuel Barlet esté en un banquillo de los acusados y en Estados Unidos si hagan justicia y se sentencie de delitos terribles, así como nos hemos dado cuenta de lo terrible que fue García Luna, bueno, que en este caso también sea con Manuel Barlet. Y entonces, lo que hoy está haciendo López Obrador con Felipe Calderón, pues te lo van a hacer el día de mañana a López Obrador, en caso de que esté sentado en el banquillo de los acusados Manuel Barlet. Le va a tocar la misma y ese es el escenario por el tema de andar embarrando al presidente que tenía como su brazo derecho a alguien que está siendo enjuiciado o alguien en su gabinete al que le ha dado mucho poder. Ese es el primer escenario que plantea Carlos Lórez. Bueno, a estas dos cautelas Carlos Lórez planteó otro par de límites que López Obrador también deberá considerar en su eventual estrategia para desdeñar a la oposición siendo la primera. El hecho de que México no ostenta de ningún crédito por el juicio de García Luna sino Estados Unidos. Esta es una parte muy importante y ahorita voy a hacerles un análisis final. García Luna en México no tenía ningún expediente abierto cuando fue detenido en diciembre del 2019. La primera orden de aprehensión contra García Luna en México se obtuvo más de dos años después de que ya estaba en una cárcel americana indicó en su texto. No fue su gobierno, el de AMLO el que persiguió, detuvo, encarceló y sentenció a García Luna. Fue Estados Unidos. El segundo límite que planteó Carlos Lórez de Mola refiere a la salpicada que le dieron a López Obrador en el juicio del superpolicía durante el contrainterrogatorio del rey Zambada donde fue señalado por presuntos sobornos millonarios para una campaña contra Vicente Fox. En el marcador del juicio de Brooklyn AMLO está empatado con Calderón. Una mención cada uno de ellos. O sea, es que así como ha estado atacando Calderón se le olvida a López Obrador que también él fue mencionado. O sea, mencionaron a los dos. Relució, por supuesto, vínculos con el crimen organizado a excepción de que el expanista al expanista se le señaló por aparentemente haber protegido a Joaquín el Chapo Guzmán. Así que, bueno, ahí están, ahí están empatados. Bajo ese tenero, el columnista afirmó que el juicio contra el exsecretario de Seguridad forma parte de la triada de casos propias de la narrativa de la narcopolítica con los que Estados Unidos busca despresurizar el enojo de su electorado por las muertes derivadas del consumo de fentanilo, mayoritariamente exportado de México. Los otros dos eventos fueron los juicios contra el Chapo y el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Así pues, Carlos Loret dijo, el obradorato no debería estar tan optimista, no cuando el hombre de su máximo líder, no cuando el nombre de su máximo líder ha sido manoseado en tres juicios. Yo concluyo, nada más. Y esto platicaba yo con Amado Avendaño, inclusive Amado Avendaño me da la razón en esto que planteo yo. Número uno. Ay, estoy en otro lado. Déjenme nomás poner una imagen. Vamos a poner a Loreto. López Obrador se ha convertido en una preocupación para Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un grave problema en puerta y una gran oportunidad. A ver, vienen las elecciones y todo indica que se va a repetir esta lucha contra el propio Donald Trump. así pareciera hasta el momento. Pero por lo pronto se iba a hacer una lucha otra vez de demócratas y republicanos a morir. El país está muy dividido. Y en las elecciones recientes Estados Unidos terminó empatado entre demócratas y republicanos. Todo mundo pensaba que el partido de Biden iba a estar en la lona por la crisis financiera principalmente. y fue todo lo contrario. Quedaron empatados. Pero cuando digo empatados es empatados. El país en Estados Unidos está dividido pero por la mitad exactamente. Esta es una gran oportunidad para el partido de Biden, para el propio Biden que necesita solamente conquistar algunos estados para sacar la diferencia y ganarle a sus opositores. Parece mentira pero cuando se pensaría que iba a ser una paliza contra Biden no, solamente le falta poquito. Poquito para ganar porque están empatados. ¿Cuál podría ser una de las soluciones para Biden? Según los analistas no me gritan que no hablas por las penejadas tú ni en Estados Unidos estás. Según los analistas lo que se plantea es que Joe Biden resuelva aunque sea con aspirinas el tema del fentanilo, el tema de esta epidemia de consumo y de muertes que se está dando en Estados Unidos. Si el electorado ve que Biden está haciendo y tomando acciones que demanda el pueblo de Estados Unidos para que ya se hagan entonces podría ser favorable para el partido de Biden y para el propio Biden. Entonces ¿qué hay que hacer? Apretar a México. El problema es que López Obrador no se deja. López Obrador les quitó el avión. López Obrador sacó a los agentes. López Obrador no ha colaborado. López Obrador desde lo de Salvador Sin Fuegos está encabronadísimo. López Obrador está enojado con Estados Unidos desde que investigaron a sus hijos y López Obrador cada vez que puede le demuestra a Estados Unidos que no va a ser un pelele del imperialismo yanqui y va y condecora al dictador cubano, financia al dictador de Nicaragua, hace negocios con el dictador de Venezuela, le guiña el ojo a China y a Rusia y Estados Unidos dice pues este se nos sale del guacal. ¿De qué manera puedes controlar a López Obrador? ¿De qué manera lo puedes meter al redil sin necesidad de invadir México como ocurrió en Panamá y llevarse de las orejas a López Obrador? Eso no va a ocurrir. Lo hemos venido repitiendo muchas veces. Pero Estados Unidos interviene cuando sus intereses están tambaleando y en este caso la elección está tambaleando. ¿Qué es lo que tenía que hacer Estados Unidos? Apretar donde le duela a López Obrador en esta relación que tiene tan visible con los carteles. Para Estados Unidos les queda claro que saludar a la mamá del Chapo haber liberado a Ovidio no extraditar a Ovidio no extraditar a Caro Quintero les queda claro que López Obrador pues lo que está haciendo es todo menos combatir. Y entonces fíjense cómo son las cosas. Se da el juicio de García Luna y el día que García Luna va a ser sentenciado horas antes la directora de la DEA comparece en el Senado y da tres puntos básicos. Uno, López Obrador no quiere no está colaborando con información. Número dos, López Obrador no permite que hagan una colaboración conjunta para accionar en contra de las organizaciones criminales. Y número tres, que este punto es importantísimo, López Obrador está intentando negociar con García Luna. Se lo dijo la directora de la DEA a los senadores. O sea, este fue un aviso. Ese mismo día el abogado de García Luna le preguntó al rey Zambada si era cierto que le había entregado a López Obrador siete millones de dólares para una campaña en base a un testimonio que hizo en el 2013. El rey Zambada dijo no lo recuerdo así, lo único que recuerdo es que sí le di dinero al abogado Gabriel Regino que era uno de los hombres más cercanos a López Obrador. López Obrador está amenazando hasta condemandar al abogado. No va a ocurrir nada. Es una narrativa que necesita López Obrador porque la necesita pero sabe que no va a ocurrir nada porque al final de cuentas el abogado no está difamando a López Obrador. El abogado está rezando una declaración que hizo el rey Zambada en el 2013 y de la cual se está retractando años después el rey Zambada. pero el abogado tenía que hacerla. Ahora, ¿por qué la hizo? ¿Alguien le dijo hace esta pregunta para que el presidente de México se ponga nervioso? Y ese mismo día sale la directora de la DEA y dice que van a hacer un acuerdo con García Luna. finalmente García Luna tenía que ser sentenciado. Está contra la pared. García Luna tiene nada más dos caminos. Uno, podrirse en la cárcel de lo que le quede de vida o dos, negociar. ¿Qué va a negociar? De aquí al 27 de junio lo único que están haciendo los norteamericanos es presionar a López Obrador. Presionarlo en cosas como la de obligarlo a que le quite el contrato de extracción y manufactura de litio a Canadá y a China. Contratos que ya estaban firmados y que había entregado Peña Nieto. Hoy con estos temas de la nacionalización de litio y que ya van a permitir la inversión privada y todo esto esto es lo único que es una puerta de entrada así gigantesca que le abrió a Estados Unidos. Somos el tercer país y todo lo que le han sacado a López Obrador a costa de amenazas. Por eso es correcto lo que dice Carlos López no le festeje tanto porque su nombre está ahí ya ha sido manoseado y en Estados Unidos están jugando a amenazar a López Obrador ¿no? Bueno al tiempo ya lo veremos soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en un siguiente video gracias y perdón por la tardanza adiós 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 vámonos adiós ¡Suscríbete al canal!